Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso de Biostadística. En este vídeo veremos cómo plantear las hipótesis de un contraste de hipótesis. Normalmente, cuando queremos realizar un contraste, en el fondo de lo que se trata es de tomar una decisión entre dos hipótesis que se plantean como antagonistas. Estas hipótesis se conocen como hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula es, en principio, la hipótesis conservadora, es decir, es la hipótesis que se mantendrá mientras que los datos que observemos en las muestras no reflejen claramente su falsedad. Esta hipótesis se representa habitualmente como h sub cero. Frente a la hipótesis nula tendremos siempre la hipótesis o hipótesis alternativas, que básicamente es la negación de la hipótesis nula y que generalmente representa la afirmación que el investigador o la investigadora desea probar. Esta hipótesis se representa como h1, aunque en algunos libros se puede aparecer como h sub a. Para establecer la hipótesis nula y las hipótesis alternativas, pues debemos tener siempre en cuenta el principio de simplicidad científica, conocido como la navaja de Ockham, y que viene a decir que solamente se debe abandonar un modelo simple por otro más complejo cuando la evidencia a favor de este último sea fuerte. Es decir, que en principio en las hipótesis nula y alternativas tendremos que plantear hipótesis lo más simples posibles. Para aclarar qué se entiende por hipótesis conservadora y cómo establecer tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa, se suele utilizar muchas veces el símil o la analogía de un juicio. En un juicio, el juez debe decidir entre dos hipótesis, una es si el acusado es culpable y la otra es si el acusado es inocente. ¿Cuál debería ser en este caso la hipótesis nula y cuál la alternativa? Bien, pues si nos atenemos al derecho, hay un principio básico que dice que cualquier persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, de manera que en este caso el contraste debería plantearse de la siguiente manera. La hipótesis nula, que es la conservadora, sería que el acusado es inocente y la hipótesis alternativa sería que el acusado es culpable. De manera que se asume la inocencia mientras que la culpabilidad hay que demostrarla. De esta manera el juez solo aceptará la hipótesis alternativa cuando haya pruebas significativas de la culpabilidad del acusado. Mientras tanto mantendrá la hipótesis de inocencia. Sin embargo, en este símil el investigador jugaría el papel del fiscal, ya que el objetivo consiste en intentar rechazar la hipótesis nula y demostrar que es cierta la alternativa. En este caso, demostrar la culpabilidad del acusado. Así pues, como veremos, esta metodología siempre favorece de alguna manera la hipótesis nula, en el sentido de que no vamos a poder rechazar la hipótesis nula, salvo que en la muestra haya pruebas muy claras, muy evidentes, de que es falsa. En muchos de los contrastes que vamos a ver, sobre todo en este capítulo, en los contrastes paramétricos, sobre todo en las pruebas de conformidad y de homogeneidad, la hipótesis nula siempre asigna al parámetro un valor concreto. Mientras que la hipótesis alternativa suele ser una hipótesis abierta, que aunque es opuesta o es la negación de la hipótesis nula, no fija el valor del parámetro. Esto da lugar a tres tipos de contrastes. En primer lugar, tendríamos los contrastes bilaterales, que serían de este tipo. La hipótesis nula, por ejemplo, puede decir que un parámetro teta es igual a un valor concreto teta sub cero, o en el caso de que queramos comparar dos poblaciones, puede decir que el parámetro de la primera población es igual al parámetro de la segunda población. Mientras que la hipótesis alternativa es simplemente la negación, es decir que estos parámetros son distintos. Por otro lado, si tenemos sospechas de que hay diferencias, pero es porque el parámetro es menor que un valor concreto, o porque en una población el parámetro es menor que en la otra, en este caso tendríamos un contraste unilateral de menor. Aquí la hipótesis nula es igual que antes. La hipótesis nula fija el valor del parámetro a un valor concreto, o establece la igualdad de los parámetros en las dos poblaciones, mientras que ahora la hipótesis alternativa establece que el parámetro es menor que este valor concreto, o que en el caso de comparación de poblaciones, que el parámetro de una de ellas de la primera población es menor que el parámetro de la segunda. Y del mismo modo tendríamos también cuando hay sospechas de que el parámetro es mayor que un valor concreto, o que el parámetro es mayor en la primera población que en la segunda, entonces tendríamos un contraste unilateral de mayor. De nuevo, igual que antes, la hipótesis nula establece el valor del parámetro a un valor concreto, y ahora la hipótesis alternativa establece que el valor del parámetro es mayor que este valor concreto, o en el caso de comparación de poblaciones, que el parámetro de la primera población es mayor que el parámetro de la segunda población. Cómo decidir entre uno u otro dependerá, como ya se ha visto, de las sospechas que haya a priori, que el investigador o la investigadora tenga a priori. Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos sospechas de que en una población hay menos hombres que mujeres. Hay ya una conjetura previa y vamos a formular un contraste de hipótesis para ver si estas sospechas son ciertas o no. ¿Qué tipo de contraste deberíamos plantear para validar o refutar esta sospecha? Bueno, vamos por pasos. En primer lugar, las sospechas se refieren al porcentaje, o a la proporción, que podemos llamar P, de hombres en la población, por lo que se trataría de un contraste paramétrico, ya que hace referencia a un parámetro de la población, en este caso la proporción de hombres que hay en la población. En segundo lugar, el objetivo es averiguar el valor de P, por lo que se trata de una prueba de conformidad, es decir, la hipótesis la vamos a formular sobre este parámetro de la población. Además, vamos a fijar la hipótesis nula, recordamos que la hipótesis nula siempre fija el valor de este parámetro, la vamos a fijar en este caso a 0,5, a un 50%. Básicamente, porque las leyes de la genética dicen esto, que normalmente en las poblaciones tiene que haber la misma proporción de hombres que de mujeres. Así que, salvo que se demuestre lo contrario, salvo que en la muestra haya evidencias muy claras, vamos a establecer como hipótesis nula que vamos a mantener que hay el mismo número de hombres que de mujeres en la población. Es decir, que el porcentaje de hombres es del 50%. En tercer lugar, tenemos sospechas de que el porcentaje de hombres es menor que el de mujeres, esta es la conjetura que en realidad queremos contrastar y demostrar, por lo que aquí la hipótesis alternativa será una hipótesis de menor, es decir, estableceremos que la proporción de hombres es menor que 0,5, que es lo que habíamos establecido en la hipótesis nula. Así pues, ya hemos establecido la hipótesis nula y la hipótesis alternativa y esto daría lugar al siguiente tipo de contraste. Hipótesis nula, la proporción de hombres es 0,5 o el porcentaje de hombres es del 50%, lo que quiere decir que habría el mismo número de hombres que de mujeres en la población. Y la hipótesis alternativa, aquí es donde reflejamos las sospechas o la conjetura que teníamos a priori, es que la proporción de hombres es menor de 0,5. Es decir, que hay menos hombres que mujeres en la población. Una vez planteado este contraste, ya hemos dicho que la metodología que vamos a ver va a favorecer siempre a la hipótesis nula, es decir, mantendremos la hipótesis nula, salvo que en la muestra haya evidencias muy claras de que hay menos hombres que mujeres en la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!